Bueno, hoy es un día muy especial, nosotros queremos reivindicar los derechos de las personas mayores, mostrar todo lo que puede hacer una persona mayor, las mujeres, las mujeres acá en este lugar están integradas, tienen sueños, tienen amor, confían como dicen los cartelitos y tienen mucha alegría. Nosotros creemos que es un lugar donde vienen a disfrutar y hoy lo que queremos reivindicar es también los cuidados de las personas mayores, de la mujer mayor, el compromiso de la familia y también dar un mensaje de que hay personas acá en el Centro de Durno, hay mujeres que han sido víctimas de violencia también y nosotros queremos llamar a la reflexión en este aspecto. La reflexión es esa, la igualdad de oportunidades, todos tenemos derechos, todos tenemos deberes, pero muchas veces a las mujeres lo que les falta es esa oportunidad, ese empuje para después desarrollar sus actividades. Entonces conmemoramos eso para que cada vez sean más las oportunidades y para que existan instituciones como la Intendencia de Maldonado que brinda esas oportunidades a mucha gente que de otra manera no la tendría. El Maldonado debe ser la insignia de eso porque hay muchos servicios, muchas situaciones que son contempladas a través de la parte social, de la parte educativa, el acceso a la educación, el acceso al derecho, por ejemplo, que también propiciamos desde mi dirección, para que esos derechos puedan ir a la justicia, que es una de las formas también de las reivindicaciones, que muchas veces queda olvidada y después en el ejercicio diario se nota esa falta de ejercicio del derecho en lo jurídico. Eso en Maldonado se da en gran medida por la infraestructura que tiene, por las cercanías de los lugares si lo comparamos con el resto del país. Por eso es bueno celebrar eso, darse cuenta de lo que gozamos aquí, pero siempre ir a más. Es un día de conmemoración y donde se están reconociendo las luchas de tantas mujeres a lo largo de muchísimos años, desde el derecho a votar y equiparación de salarios, en el trabajo, derechos, la dignidad de la mujer. Y hoy día, en esta etapa, que es la etapa de retiro, donde ya hemos luchado mucho en la vida, sería bueno que se considere el tema de los cuidados, porque la mujer siempre ha estado destinada a cuidar a sus familiares mayores, a sus niños primero, y siempre se ha ocupado del hogar, de que todo esté funcionando, de la educación, y bueno, creo que es tiempo de que también la sociedad se ocupe en aliviarle un poco el peso de tanta tarea, pero estamos felices acá en un bonito día, y luego de haber ya transcurrido la etapa de trabajo, y ahora nos toca disfrutar un poco más. ¡Gracias!